Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Amar y ser amado Vamos a la Biblia Y en la primera epístola de Juan En el capítulo 4 y el versículo 8 Dice así El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Dios es amor Que tres palabras poderosas en español Cuatro palabras en griego como fue escrito Pero el mensaje es el mismo Esta declaración debe estar bien clara En nuestra mente porque esta declaración no dice que Dios tiene amor Afirma Dios es amor Esta declaración trae sus implicaciones Número uno La esencia de la divinidad Es amor Número dos Como Dios es amor El gobierno divino El gobierno de Dios Es también Un gobierno de amor Y número tres Dios es amor Esta es una muy buena noticia Para todos nosotros los seres humanos ¿Por qué buena noticia? Porque se imaginan que dijera Dios es venganza Dios es rencoroso Dios es orgulloso Dios es orgulloso Adjetivos de esos que muestran lo contrario a lo que realmente es el Señor Eso sí nos preocuparía Porque entonces estaríamos pensando en un Dios Vengativo Orgulloso Rencoroso Un Dios que esté buscando La manera de cómo terminar con las criaturas Pero Dios, dice este texto Es amor Ahora En ese amor que es Dios Por supuesto que va también implícita la idea De que el amor no se impone Porque si el amor se impone Ya deja de ser amor Más bien el amor se comparte Y luego la otra parte decide corresponder o no corresponder a ese amor Pero cuando el ser humano comprende que Dios es amor Y no solamente lo entiende porque lo lee O porque lo escucha O porque alguien dice que Dios es amor Sino que de verdad lo confirma en su vida Entonces esa declaración cobra más sentido todavía ¿Por qué? Porque cuando yo hago un estudio de mi vida Y confirmo de verdad que Dios es amor Me voy a dar cuenta que si tengo un Dios que me ama Lo menos que puedo yo hacer Es también amar a Dios Por eso la Biblia registra en varias oportunidades La importancia de amar al Señor Por ejemplo, Deuteronomio 6.5 dice Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Pero esa no es una imposición Es la respuesta de un corazón que ha comprendido que Dios es amor Esta misma declaración se confirma en San Marcos 12.30 Donde dice Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Con todas tus fuerzas, con todo ¿Por qué? Porque el Señor también nos ama a nosotros con todo ¿Cómo es que comprendemos que Dios es amor? Dios no solamente dice que es amor Sino que confirma cada vez más que es amor Prueba de ello es que envió a su Hijo Y lo envió por amor a la raza humana En resumen, Dios es amor Nos da amor Vivimos en ese reino de amor Como consecuencia debemos corresponder también Amando a Dios de todo corazón Que el día de hoy Y siempre Podamos tener esto en mente Dios es amor Y yo debo también Amar a Dios Con todo lo que soy Dios te bendiga Soy Jehová Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Yo creo que Dios es amor